¡Oye! No ignoro a personas que no saben bailar Yo sé bailar, yo sé bailar ¡Perfecto! ¡Dime, dime, dime entonces! ¡Escúchame! ¡Tenemos que seguir investigando las nuevas cosas que hay en nuestra nueva ciudad! ¡Morita, qué chorizos hiciste! Oye, Ale, ¿te has dado cuenta que ya no tenemos televisor? ¡Ya no hay! ¡Morita, el papá ha vendido el televisor! ¡El televisor! ¡Es que sí! ¡Me confundí! ¡No te preocupes! ¡Vámonos, vámonos, vámonos a ver! Ya vimos que hay muchos carros afuera y ahora que hay por aquí ¡Correta, tenemos más vecindario por detrás! ¡Mira, Morita! ¡Un sub y baja! ¡Vámonos! ¡Unos columbios! ¡Mira! ¡Morita, vamos a los columbios! ¡Vamos! ¡Súbete! ¡Vamos, para atrás! ¡Ay! ¡Hice una monta! ¡Valante! ¡Hice una mortal! ¡No, me enredé! ¡Me enredé, Morita! Creo que nos quedamos sin columbios, Ale ¡Morita! ¡Estoy enredado! ¡Wow! ¡Wow! Ale, nos quedamos sin columbios y ahora que hacemos! ¡Wow! ¡Ale! ¡Morita! Ale, ¿a dónde te fuiste? ¡Me fui al chorizo, Morita! ¡Nunca lo hagas! ¡Me da ganas de hacerlo, pero el mío se ha malogrado y el tuyo también se ha malogrado! ¡No! ¡Morita! ¡Ay! 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 ¡Subo! 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 ¡Quiero tirarme aquí, pero no me deja, Ale! ¿Por qué no te dejo, Morita? Es mi pregunta No, sí, es como... ¡Ay! ¡Vamos! Muy raro ¡Ah! ¿Qué cosas más hay? ¡Mira, mira el trampolín de la piscina, Ale! ¡Córrele, córrele! ¿Hay un trampolín en la piscina? ¿En serio? Sí, 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 córrele, córrele ¡Ay! ¡No puedo correr! ¿Qué pasó? ¿Has notado que ahora somos más rápidos que papá? ¿Cómo que más rápido que papá? ¿Y cómo sabes que somos más rápido que papá? ¿Le has hecho carrera con él? Sí, la última vez hice una carrerilla con él Oye, ¿y si me vienes a recoger con ese carrito que tienes allí? Es que no puedo caminar Perfecto No, sí, voy a recogerte Es que estaba aplicando los métodos de natación que me enseñó mi mamá Cuando yo tenía un año de edad Bueno, yo creo que cuando ya vengas a recogerme ya será muy tarde ¡Muy tarde! ¡Muy tarde! Ya tengo literalmente el 100 de mis pulmones activos Pero no te preocupes, yo me subo contigo ¡Vamos! ¡Vamos, Morita! ¡A la piscina! ¡Ay! ¡Ay! Pero muévete bien, muchacho A veces me dan ganas de trejartear las cosas ¡Ay, ay, ay! Espérate, me salió algo de llave ¿A ti te salió algo de llave? ¿Cuando te fuiste para la esquina? Sí, Morita Es que las llaves es las que tenemos en este carro Porque sin las llaves no funciona el carrito ¡Ay! Es que me salgo ahí de llave Morita, el carrito no anda, Morita Morita, ¿por qué no veo mi llave? Morita No veo la llave, ups ¡Vámonos! Morita, mi llave Dame la llave de mi auto Que ese auto me la llave para mí ¡Te la tiré, te la tiré! ¡A mí no, muchas gracias! ¡Cúrenle, cúrenle a la piscina! ¡A la piscina! ¡A lento! ¡Muy tarde, no te caigas! ¡Me caí! ¡Te voy a salvar con un clavado, Morita! ¡Ay, ya me salí! A ver, yo quiero ¡Clavado! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y a la de tres! ¡Vamos, Morita! ¡Ay! ¡Ay! Somos los bebés más increíbles del mundo! ¿Qué te pasa, hombre? ¿Qué te pasa? Es que estoy debajo del agua Yo debajo del agua no hablo porque no soy súper humano ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Vamos con el carrito! ¡Pero dame un momento! ¡Que no puedo correr mucho! ¡Ven, ven, 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 ven! Yo te llevo, yo te llevo ¡Ven, ven, ven! ¡Vamos a ver qué pasa ahí! Morita, pero si le pusiste la llave al carro, niña rata Sí, pues si estoy manejando ¡Cómo no! Mira ahí están mis patitas Perfecto, Morita Apretando ¡Chube, vamos! ¡Vámonos! ¿Para dónde nos vamos a ir, Morita? No sé, vamos a ver qué cosas hay nuevas aquí ¿Por qué me choqué de la nada? No sé, lo mismo me pasa a mí, Morita ¡De la nada! Algo está mal programado, Morita Ay, ¿qué está pasando aquí? Ahora sí, bueno, nos fuimos por allá ¡Vámonos! Morita, ¿qué es eso? ¿Qué es eso de ahí al frente? Pues esto ya lo habíamos visto Es una cortadora de madera, ¿no? Mira ¡Ay, en serio! ¿Es una cortadora de madera? Pues sí, ya lo habíamos visto Papá nos dijo No, es decir que nunca Y pues nunca le hicimos caso Mira ¿Qué hacemos? Aquí te tienes que meter aquí adentro Papá siempre mete cosas allí Yo creo que para los bebés está más divertido A ver, métete A ver, a ver, a ver Métete Morita, pero las cosas que mete papá Siempre sale papel A la cuenta de tres Pues quizás es divertido A la cuenta de tres, dos, uno ¡Ale! ¡Morita! ¡Métete! ¡Morita, no! ¡Ale! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Mi cabeza, mi cabeza! ¡Ale! Morita, ¿estás aquí? Estoy en la habitación ¿Dónde estás? Acá estás Yo estoy en la habitación contigo, Morita Pero como que estás un poco tiesa No, yo estoy Yo sí me muevo Tú estás en tu triciclo Escúchame ¡Ale! ¿Qué te parece? Si pasamos lo mismo Pero lo pasamos con esto de aquí encima Que son los que tenemos con doble vida ¡Perfecto, Morita! ¡Dame uno! Ya te lo di, pero yo te veo quieto Morita, yo también te veo quieta Te veo Ahora sí te veo saltar A ver, muévete ¡Ale! A ver, me estoy moviendo No, no te veo, Ale No sé qué está pasando Morita Yo estoy aquí Yo estoy moviéndome, Morita Sí, chorizo Te estás moviendo, pero estás como... ¡Uy, uy! ¡Te moviste! ¡Ya está! ¡Yo te vi, yo te vi! ¡Hola, hola! ¡Anda! Te veo moviéndote ¡Pójate el caballo! ¡Ale! ¡Ale, loco! Aquí estamos, Morita Aquí estamos Agarra, agarra el que te di Morita, qué chorizo se está pasando, Morita ¿Estás en dónde estás? Te di algo allí ¡Agárralo! ¡Morita, no me lo puse hace tiempo! ¡Ya lo tengo! Escúchame, Ale Ya que nos fuimos a ese lado Hay que ponernos estas cosas de... ¿Y la mía? ¿Dónde está? Morita, está aquí abajo Te lo había lanzado Y tú no la agarraste, Morita No, porque cuando yo lo tenía Tú ni siquiera sabías Qué estaba pasando Literalmente tenías un buje en la cabeza Morita, tú Haz silencio Y ven, persígueme, Morita ¡Ya me tiré más rápido que tú! ¡Muévete! ¿Qué te pasa? ¿Cómo llegaste hasta yo tan rápido? Pues yo soy más rápida que tú Mira, hasta me tomo una soda en el proceso ¡Salud, hermanito! Morita, yo ya estoy Yo ya estoy aquí en el lugar, Morita Yo ya estoy ¡Hola, hola, hola, hola! Con las olas Soy mucho más rápido Mira ¡Pero no más rápido que mi auto, Morita! Bueno, yo veo que estoy ganando ¿Cómo te explico? Al último, nada más me pasaste Ok ¿Qué te pasa? Escúchame Vamos a ver Vamos a ver Nosotros no sobrevivimos en el primero Vamos a ver si en el segundo Sí sobrevivimos, ¿ok? Vale, Morita Ponla, ponla, ponla Yo primero, yo primero voy Yo primero Lo pongo, lo pongo Espérate, espérate A ver Vamos, Ale, métete ahora tú primero Un baile, un baile Uno Un baile Dos Pero mirando para atrás Primero ¡Metron! ¡No, Morita! Ale, si sobreviviste Ale Uy, creo que sí sobrevivió Vamos a intentarlo nosotros, chicos Un baile Me caí Un baile de despedida Eh, eh, eh El baile del bebé El baile del bebé El baile del bebé ¡Y nos metemos! ¡Ah, sí! ¿Qué? ¿No sobrevivimos a esto? ¡No! 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 ¡No!